FIOREVER es la unión de dos palabras, FOREVER, ETERNO en inglés y FIORE, LOREN italiano. Yo soy Paula Ordobas de MyPipToast.com y estamos aquí en Roma de la mano de Bulgari para conocer FIOREVER. Lo que me ha encantado es cómo Bulgari con la colección FIOREVER nos ha guiado por sitios que a lo mejor no son tan conocidos en Roma. La ciudad alterna al final se conoce por la Fontana di Trevi, el Coliseo y hemos ido un poquito más allá, hemos entrado un poco en las entrañas de Roma. En el Palazzo Corsini, en la librería, poder oler de cerca un libro antiguo, ver cómo estudian ahí los auténticos romanos. Sin duda, una de mis paradas favoritas de esta visita a Roma ha sido los jardines secretos de la Galería Borghese. Me ha parecido espectacular poder ver este invernadero lleno de cactus diferentes, con una compañía inmejorable. Una de las mejores visitas de Roma, las que nos podía apreciar desde Villa Medici, porque desde luego las vistas, como decía, son inigualables. Y luego nos a comer a Osteria Marguta, que es un sitio muy típico de aquí, donde va sobre todo gente local y se vive, yo creo, la pura esencia de la vida en Roma. Y el broche final fue la cena en el Palazzo Firenze, que el salón era sencillamente espectacular, estaba todo lleno de flores con motivo de la colección Forever en amarillo. Lo pasamos en grande y la verdad es que yo creo que era inmejorable. Gracias.